Todos estamos dando una gran batalla que nos está permitiendo hasta la fecha, hasta el momento, contener el brote de contagios en la provincia. Esta mañana, no hace más de quizás dos horas, tuve una comunicación con el presidente y el propio presidente de la nación me expresaba su preocupación porque el escenario que se daba hace algún tiempo, fundamentalmente en Cava y en provincia de Buenos Aires, se empieza a repetir en el resto de las provincias argentinas, casi en la totalidad del interior de nuestro querido país. Hace seis meses hacíamos una proyección, les comunicábamos que las proyecciones que no solamente hacía la provincia de San Juan o que hacía el país, determinaban que la pandemia podía generar, teniendo en cuenta las condiciones y la cantidad de habitantes que tiene la provincia de San Juan, casi 40.000 contagios. A seis meses de ese anuncio y de una predisposición que hicimos de las estructuras sanitarias, de la infraestructura sanitaria también, que ustedes lo vieron en su momento, solo estamos registrando 224 contagios hasta la fecha. Creo que estos últimos siete días de esta fase 1 van a ser cruciales. Vamos a establecer dos anuncios que son sumamente importantes. El primero es que a partir de esta noche, más bien a las cero horas de mañana, se libera el bloqueo del departamento de Causete, quedando el departamento, como el resto de los departamentos de la provincia, todos en fase 1. También, a partir de las cero horas, liberamos el comercio en el formato entrega a domicilio, delivery, para empezar a mover despacio, pero empezar a mover la economía de la provincia de San Juan. Yo imagino un San Juan que retoma su actividad económica ese mismo día sábado 5, pero haciendo un especial énfasis en los protocolos de prevención, en el control que el Estado va a seguir ejerciendo, pero también en la responsabilidad social que cada uno de nosotros deberemos seguir predisponiendo en función de los objetivos colectivos.